He escuchado ahorita entre sus participantes en el programa que buscan respuestas de varias cosas incluso escuché de algunas personas que se tatuaban símbolos buscan respuestas, pero a veces las respuestas no es tanto buscar sino que es, como dijo el mágico fan, es la consciencia de cada quien por ejemplo, yo aprendí en el café y nadie me enseñó Amigo, puedes hablar un poquito más alto, por favor A ver Eso es A ver, sí Bueno, sí, ¿se escucha? Ahí está mejor, amigo Ah, ok, es que sí, como que no, me vea interferencia Sí le decía que el maestro Don Juan tenía razón de que las cosas no se tienen que a veces no tiene que uno leer libros, no tiene que uno que buscarle tanto sino solamente la consciencia de cada quien Les decía que hay participantes que buscan respuestas, que se tatuan símbolos, que utilizan símbolos pero a veces no hay que buscar lo que uno no quiere encontrar Hay veces que es mejor, o sea, la espiritualidad viene dentro de uno mismo de buscar libros, porque a veces podemos encontrar un libro equivocado podemos encontrar cosas que no queremos que nos pasen Entonces, ¿a qué aplicaría esto el que busca y encuentra? Exactamente Pero también hay personas que no nos podemos quitar A lo que ya nos viene, pues, nos llega Por ejemplo, yo le decía que yo se ve el café y no sé ni cómo aprendí Sí ¿Eso te gusta? ¿Mande? ¿Te gusta leerlo? No me gustaba porque es algo que no aprendí, no lo quería Me doyé la cabeza porque les voy a platicar lo que me pasó Sí Hace cuenta que yo empecé a leer el café porque una señora no me enseñó, o sea, no me dijo que del café se podía leer cosas Entonces yo me tomaba el café y hice en el asiento del café Se toma uno el café, deja que el asiento se seque y empieza a ver unas figuras Entonces yo empecé a hacer eso Y realmente sí veía cosas Y me daba risa porque yo pensé que nomás era mi imaginación Porque sabemos que las personas buscamos formas Buscamos caras en cualquier cosa Y pensé que era eso No sé cómo se le llama esa manera de ver las cosas Diciendo que ahí se ve una carita, de que ahí se ve otra cosa Eso es algo Pero en mi caso no era eso Porque la primera vez que leí el café Fue de un amigo A ver si me da la chance de contar Porque creo que se acaba el programa a las 12 Pero bueno, chance me da chance de contar Este amigo tenía una novia Una novia en una ciudad Voy a omitir nombres porque suele decir que no Porque es mi amigo Entonces yo ya tenía esa perfección de leer el café Y dije, tómate un café Te lo voy a leer Y él se reía y le dije, no hombre ¿Cómo crees? Digo, tómatelo Nos tomamos un cafecito Y ya digo, platícame qué van a ir a hacer allá A la ciudad de Zacatecas Allá tenga su novia Ahí dice, ya la pedí Ya le viene el anillo de compromiso Vamos a poner fecha para la boda Ah, le digo, no, qué bueno Con felicidades Entonces Pues se tomó el café Y yo chequé el café Y en el café yo puedo ver Si la persona es blanquita Si es morena Si tiene pelo largo Si es mujer, si es hombre Entonces yo ya, mi amigo Bueno, dos, una pareja Veía este A una parejita Pero atrás de ellos Veía un hombre enojado Más alto que ellos dos Entonces yo le dije Oye, le digo Pero vete con cuidado Le digo, ¿por qué? ¿Cómo quedaste con la familia de la muchacha? Entonces él me dijo Bien O sea, los papás están La mamá está muy contenta Y mis cuñados pues No lo aceptaban Pero al final me dijeron que sí No hay ningún problema Que adelante con la voz Le digo, no, hombre Toma un tiempo en cuidado Le digo, ¿por qué? Aquí en tu café Estás tú y está ella Pero traes a una persona Más alta que ustedes dos Pero está enojado Y se te queda viendo así Y mi amigo se echó Ahí y me dice No, pues como crees Eso no No, no, no No, hombre Tú estás loco No, no No, no pasa nada Yo voy a fijar Todos los detalles de la boda Y vas a ver Que el otro va a morir bien Le digo, no Toma un hombre Vete con cuidado Le digo Ya que regrese Le encuentras Qué pasó Sí Le digo Se fue Y Al tercer día Llegó No, pero llegó Con una Con una cabeza Anticabilluajo Muy triste Enojado No, pues yo ya Me presenté a eso ¿Qué pasó? Le digo ¿Qué sucedió? Yo ya sabía Qué había pasado Sí Me dice No, pues llegué A Zacatecas Dice A la ciudad Le hablé a mi novia Fui a su casa Cenamos Y al frente de la familia Le dije que Ya venía a poner Los detalles de la boda Entonces Usted ya la vi Como que Indecisa Como pensativa Y salimos a caminar Un rato Y dice Un parquecito Que está ahí Y ya me dijo Dice No, sabes qué Pues necesito Más tiempo Necesito vivir Necesito salir A divertirme A los bailes Con mis amigos El chito es que Ella ya no quería Catarse Entonces pues Dice No, pues No quiero Ya me entregó El anillo O sea Me lo dio Y sabes qué Pues no quiero Catarse Dice No, pues yo me fui Al hotel Al hotel Contacté con los amigos Ahí cerca Y Pues nos compraba Una cerveza Pasamos a tomar Y yo no lo podía creer Porque pues Semanas antes Estaba muy contentos De la voz Y de todo Todos los detalles Entonces me ocurrió salir Dice Me ocurrió salir Ya como Como a los Debes De la noche De la noche Salir Con uno de mis amigos Seguimos a comer Algo Y ya Andábamos Medio centrados Con unas cervezas El hombre Dice En el mero parque Donde nos salíamos Vernos Y ella Pues la encontré La encontré Con un muchacho Más grande Que nosotros Que yo Y que ella Más alto Abrazados Y pues ya no le dije Nada Dice No quise Meterle en problemas Me dio mucho coraje Y nada más Le dije Que suerte Que Dios la bendiga Y pues Salí tal y como Tú me dijiste Es el hombre Que tú viste El hombre Que yo vi Ellos dos Y pues bueno Yo En lugar de Sentirme bien Porque le había dicho Pues yo sabía Que le había acertado Entonces Pues sí Me sentí mal con él Digo no Pero no lo tome tan mal Le digo Yo solamente A lo mejor Fue coincidencia Para Para hacerlo Sentir un poco Más bien No dice Tenía razón Y gracias Dice No tenía que haber ido Digo sí Tienes que haber ido Pues tenías que dar cuenta Y de todo lo que ha pasado Y así es Le digo que Pues Una vez No quiere No quiere Esas Hay dones Que uno tiene Pero no los quiere Saber Porque es una Gran responsabilidad Porque por ejemplo A mi esposa Ya Yo Primero Me voy a decir La verdad Me gustó leer el café Me sentía bien Porque veía cosas Que los demás No pueden ver Pero una vez A mi esposa Le digo Tómate un café Te lo voy a leer Dice No hombre Pero No 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 Tampoco eso Tampoco eso Me dijo Y cuando Cuando le vi El asiento del café Pues vi una mujer Delgadita Delgadita Pero con la cara Ya de Ya Ya de Muerta O sea De El esqueleto La cara Y ella Me había comentado Dos días antes Que una de sus tías Tenía cáncer Estaba Estaba enfermo Pero rápidamente Le dije ¿Sabes qué? Llama a tu casa Llama a tu casa Y pregunta ¿Cómo es tu tía? Pues en el instante Que yo le dije Que llamara Habló Y su tía Acaba de desayunar Y así Así de De fuerte Fue eso que Y entonces ya No te empezó a gustar Tanto el conocer Por adelantado Situaciones que van a pasar Y que son difíciles De compartir Y que la gente Cuando las vive Dices Ah caray Hasta tú te sientes mal ¿No? Es que Exactamente O sea A lo mejor Es un don Pero Pero es muy Difícil Después Comunicarse A ver A las personas Como yo Yo no estoy preparado A lo mejor No es la manera De utilizar Pues No sé Esa me sentía mal Y por ejemplo Había una Yo soy maestro Soy maestro de primaria Y Tiene una compañera Que a tiempo Andaba bien preocupada Y preocupada Y yo le veía Que salía del salón Se metía A la clase Salía a la cancha Como que andaba preocupada Dije ¿Qué tienes? No dice Tengo unos problemas Y Escondidas Porque yo Yo sabía que En mi trabajo No me van a creer Que yo leo café Y dije Pues no Mi compañero Me van a fechar De loco En escondidas Todos los días Tomábamos café Y yo chequeé Su taza Donde la dejaba Y ya cuando la dejó Fui Para que se pueda Dar el café Tiene que voltear La taza Bueno Yo así lo hago Y el asiento Tiene que quedar Exactamente seco Para que se pueda Ver la chibura Ya después Como a los nueve Regresar a la cocina Porque tenemos Tenemos una pequeña cocina Donde toman los cafés Regresé Y quité la taza de ahí Exactamente La taza de ahí Estaba ella Y una Una persona La persona Con la que estaba Ella estaba Bueno Alto Más alto Que Bueno Pero atrás De ella Estaba un Muchacho También Muy alto Con un niñito Pero el muchacho Moreno Tenía abrazado Al niño Y el muchacho Bueno Se le queda De nombre feo Al niño Ya se llegó La hora del decreo Fuimos a calentar El lonche Y ya le hablé Digo ¿Qué tienes Digo? ¿Tienes algún problema? No Dice No Dice Digo ¿Tienes otra pareja? Dice ¿Cómo sabes eso? Digo Si tienes otra pareja Y tu Tu esposo Bueno Tu pareja Anterior Era una persona Morena ¿Verdad? Y tiene un hijo Dice Sí Tenemos un hijo Y luego ¿Qué pasó con ellos? No Nos separamos Dice Ahorita mi hijo Pues está Días con él Días conmigo Y la persona Bueno Digo ¿Por qué no quiere a tu hijo? Así le dije yo ¿Por qué no quiere a tu hijo? Mamá te quiere a ti Le digo Hasta tu hijo No lo quiere ¿Cómo sabes eso? Que no sé qué Digo Yo lo vi en el café Y a la vez Ya vende Igual Estás tú Y tú A toda la pareja Pero a toda la pareja Se le queda viendo Muy fuerte A tu hijo Y tu hijo Está con tu papá Para que tu Tu pareja No quiera A tu niño Nomás te quiere Si se acuerdas A los problemas Porque Él nomás quiere Que yo me vaya con él Pero no quiere Que me lleve al niño Y entonces Así Así me pasa Ahorita Tengo Como un año Que ya deje eso Porque Pues solamente veo Cosas así de Veía muchas personas Muertes Que se van a morir Y se morían Y por ejemplo Todavía tengo chance De contar otro poquito Fíjate que ya nos vamos Ahorita Pero ¿Qué te parece que Mañana? Sí, claro Mañana hacemos nuevamente Mañana porque El chance Me dé El chance de contar algo Que Lo voy a adelantar Un poquitito De un presidente Que deje De donde yo Bueno, voy a omitir Nombres porque Luego me van a Me van a empezar A ver Que en los sueños Le ayude a ser presidente Pero Pero físicamente Él me pidió ayuda Pero no lo quise ayudar Y realmente Sí fue presidente Oh Ok Los vas a dejar acá Con intriga Pero mañana Nos vamos a comunicar Contigo Ok Como quieras Sería Como las nueve Diez Para estar aquí El pendiente Tú dinos Te podemos marcar Desde las ocho y media Ocho y media Estén bien Ocho y media Nueve Aquí Ya está Bueno Entonces